Para ustedes, señoras y señores, esta noche, panca y baile por Sevilla. La feria cuando termina, hasta el aire se empeñe, llorando con la esquina, hasta el aire se empeñe, llorando con la esquina. Llorando con la esquina, arranca los panorillos, las banderas de colores, y chotea a los chiquillos y a los amigos.